Clarissa Shields defendió con éxito sus títulos de peso mediano del CMB, AMB y FIB con un dominio absoluto durante 10 rounds ante Emma Cossin este sábado en Reino Unido. La monarca estadounidense intentó doblegar por la vía rápida a su rival eslovena, pero por más que lo intentó debió conformarse con una decisión unánime. Los tres jueces dieron tarjetas de 190 para Shields. Han pasado cuatro años y medios desde que Shields detuvo a una contrincante por knockout y después de haber hecho todo lo posible por impresionar en su primera pelea en Reino Unido, desde que ganó su primera medalla de oro olímpica en Londres hace una década, Shields no logró finalizar a Emma, cuyo único mérito fue mantenerse de pie. La eslovena, invicta en sus 22 combates previos, intentó penetrar la guardia de Shields con ganchos de izquierda, pero la norteamericana escogió adecuadamente sus momentos para lanzar y encontró el camino correcto para castigar a Cossin al cuerpo y rostro. En el segundo capítulo, después de conectar una serie de golpes al cuerpo, Shields desarmó la defensa de Cossin y le conectó una recta de derecha justo en medio de la cara. Para el cuarto asalto, el combate era brutalmente unilateral, con Shields descargando todo tipo de castigo sobre Cossin, quien lo absorbía sin oposición. La tónica continuó en el quinto, cuando Shields arrinconó a Cossin en una esquina y aterrizó golpes con ambos puños, provocando que la eslovena se lanzara hacia adelante para amarrar y salir del problema. Nada cambió en los asaltos siguientes. El dominio terriblemente unilateral de Shields no cesaba, mientras Cossin simplemente retrocedía, esperando con resignación el final de cada capítulo. Finalmente, los jueces decretaron el triunfo de Shields con tarjetas idénticas de 190. Después de escuchar el fallo, Shields se trenzó en un intercambio de palabras con la británica Savannah Marshall, quien ostenta el título de peso mediano de la OMB y desafió a la estadounidense a sostener un duelo de unificación de coronas.